Cuando estuve en el Elche, en segunda división, fue cuando me di cuenta que podía jugar a fútbol a nivel profesional. Porque yo dije, si estos están aquí, con todo mi respeto, yo creo que no voy a estar. Y luego he jugado en primera y también he dicho, pues sí, los buenos están en el Madrid, en el Desto, pero los demás son jugadores normales. Te pones a entrenar, coges tu rutina de entrenar y ya está. Y luego siempre lo he dicho, que no sé, si mañana me dices, mira, haz un equipo, mañana vas a jugar un partido. Si lo pierdes, vas a la cárcel. Te digo que de mi once titular, igual cojo seis de segunda vez. Y mira que he jugado con gente en primera y en segunda, pero... Las diferencias son mínimas. Bueno, yo creo que las diferencias son, ponte a entrenar con ellos. Claro, es que lo dice todo el mundo. Si metes uno de primera y segunda vez, cuando lleve tres semanas, es uno más de nosotros. Sí.